Ya está aquí, ya lo tengo aquí, que ilusión gente Tanto que se me ha olvidado hasta hacer el típico saludo de siempre Hola que pasa gente, soy PJ Gamarra y hoy tenemos un unboxing, pero un unboxing especial Del juego de Bloodstained que está teniendo mucho éxito Que ya sabéis que es como una especie de Castlevania que no es oficial Y bueno, ahora lo abriremos, pero antes de deciros que si os gustan los videojuegos Os suscribáis al canal y activáis la campanita para ver próximos videos Vale gente, vamos con el unboxing, aquí tengo el cuchillito Y vamos a abrirlo Hay que decir que lo pille por Amazon, vale Está por unos 30 oretes, más o menos por allí, vale El juego, bueno, primero lo abrimos y luego hablamos sobre él, vale Vamos a abrirlo, vale Vale Aquí tenemos Jeje, que chulo Y aquí lo tenéis Bloodstained Aquí lo podéis ver Con la portada De la gran Ayami Kojima Encargada de todos los artworks de la saga Castlevania Un juego de Koji y Garashi Ahí lo podéis leer, no sé si se ve Koji y Garashi Vamos a romper el precinto Vale, ya abre Y aquí lo tenéis, vale Esta es la portada, súper chula Con la protagonista que creo que se llama Miriam Y por detrás Y por detrás El juego de Koji y Garashi Incluye contenido favorito de los fans Y abrimos Y dentro simplemente El cartuchito, vale No hay nada más Y bueno, deciros que este juego No es un Castlevania luso Pero sí que está hecho Por Koji Garashi Director de Castlevania Symphony of the Night El mejor Castlevania que se ha hecho Fue el que se le ocurrió la idea De que tuviera este género Conocido hoy día como Metroidvania Y a raíz de Symphony of the Night Muchos de los Castlevanias En los que participó este hombre Pues fueron todos de Metroidvania Del género de Metroidvania ¿Ves? 505 Games Vale Que es la compañía que fundó Koji y Garashi ¿Por qué? Porque Koji y Garashi Al igual que Hideo Kojima Y otros desarrolladores famosos O de sagas famosas de Konami Tuvo una fuga Con eso de que Konami empezó a despedir gente Y tal Y entonces Koji y Garashi Por su cuenta Se fundó esta especie de compañía independiente Y se le ocurrió Pues que iba a hacer Un juego al estilo Castlevania Lo que pasa es que no podía tener El nombre lógicamente de Castlevania Porque él no tiene la licencia La tiene Konami Y entonces no es un Castlevania oficial Pero digamos que es lo más parecido Que podéis encontrar en el mercado A lo que sería la saga Castlevania Y me hace mucha ilusión Ya sabéis Porque a mí me encanta La saga Castlevania Es de mis favoritas Si es del padre de Si un juego no tiene que ser bueno Y he escuchado por ahí Que la gente está muy contenta No he querido leer ni una sola crítica Ni enterarme mucho de qué pasa Pero sé que la gente le ha gustado bastante El juego Está muy contenta la gente Y sí que he escuchado Que la versión de Switch Dicen que no está muy bien optimizada Pero poco más No sé nada más del juego Ni quiero saberlo Quiero probarlo Y vivir la experiencia yo con mi cuenta Y ya sabré si es bueno Si es malo Si lo que sea Si me convence Si es mejor que el Sinfonia de Night Que lo tengo allá O qué No sé Ya lo veremos Pero bueno Que le tengo muchas ganas Está baratillo Para Nintendo Switch Y para las otras consolas También lo podéis comprar Por descarga digital En todas las consolas Y en el PC también ¿Vale? Ah y deciros Que si os gusta este juego También salió El Bloodstained Curse of Moon Si no me equivoco Porque este es el Riddle of Night ¿Vale? Y luego salió El Curse of Moon Que es como una especie de Lo sacaron como aperitivo A este juego ¿No? Mientras se hacía la campaña De este juego Y se iba desarrollando Y tal Se le ocurrió a Koyigarashi Sacar un pequeño juego Al estilo Castlevania 3 De la NES Para darle un pequeño adelanto A la gente Y es el Curse of Moon Y este salió Hace tiempo Yo no lo tengo Porque quería esperar A que saliera este Por si salía en físico Pero no No salió en físico Así que hay una edición física Que a lo mejor Os la dejo aquí Para que veáis Que salió en Limited Run Que es una compañía Que se dedica A hacer los formatos físicos De muchos juegos independientes Eran ellos los packs físicos Para así decirlo De los juegos Y los venden Pero si Como dice el propio nombre Son ediciones limitadas Y se acaban Volando Y yo cuando me enteré De que había la del Curse of Moon Pues fue tarde Y no la tengo Y bueno El juego por lo que veo Yo es que pensaba Que en serio Que saldría a lo mejor Un pack Con este juego Y el otro En uno Y por lo que veo No Así que Bueno Me he comprado este Que es el que realmente quería Y ahora lo otro Pues ya veré Si me lo pillo por Steam Que está baratillo O nueve euritos O algo así Y si no Pues a lo mejor Algún día veo por ahí La edición física Y Y quién sabe Me la compro Pero bueno El caso es que Le tengo muchas ganas Y que lo quiero jugar Y bueno Pues nada más Si os ha gustado este vídeo O cualquier otro del canal Pues no dudéis en suscribiros Si no lo habéis hecho Darle a like Y compartir el vídeo Aquí abajo Os dejaré en la descripción Los enlaces para seguirme En Twitter y en Twitch Y sin más Un saludo Y espero veros En el próximo vídeo Hasta luego